Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un super video para el canal Un pequeño truco, una pequeña configuración que te va a poder ayudar a ahorrar mucho almacenamiento en tu teléfono ¿Quieres saber de qué se trata? Pues empezamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video, como ustedes pueden ver aquí estoy con mi teléfono personal, el Xiaomi 12 Pro Y vamos a aprender un super truco para poder ahorrar hasta un 50% del almacenamiento Y voy a hacer aquí las pruebas juntamente con ustedes para que puedan ver Primero quiero que vean, este es mi teléfono, este es el almacenamiento que yo tengo De 256 GB, estoy utilizando 117 GB y ahora ya estoy sintiendo que el almacenamiento se me está agotando Así que vamos a hacer juntos este super truco y es bastante sencillo Por lo general lo que más almacenamiento nos ocupa es las fotografías de la cámara Aquí voy a ingresar aquí en la cámara para que ustedes puedan ver Voy a hacer una fotografía así solamente del carrito y que se note un poco el celular que está aquí a la derecha Hago la foto y vamos a ingresar a ver los detalles Hago tap aquí, voy a más y luego a detalles Y aquí ustedes pueden ver lo que me ocupa esta fotografía en el almacenamiento Son 5.29 MB, ahí está la calidad 3070 x 4096 Ahora yo voy a retroceder y quiero que vean cómo va a reducir esta calidad de fotografía Cómo va a reducir el almacenamiento haciendo un pequeño truco Ahí vamos a ir aquí a las configuraciones, vamos a las tres líneas, vamos a ajustes Y vamos a habilitar esta opción, el que dice formato EIF H-E-I-F Este tipo de formato lo que hace es reduce el peso de la imagen sin perder calidad Así que cuando nosotros activamos Primero lo voy a desactivar y voy a hacer una imagen, una fotografía Tratando de mantener el mismo ángulo Aquí yo hago una foto, no muevo mi mano Voy aquí a ajustes y lo voy a activar Aquí está, sin mover mucho el ángulo para que no tome más o menos información Y aquí está la fotografía Muy bien, ahí ustedes van a ver una y dos Son prácticamente la misma fotografía Está habilitando este pequeño truco de cambiar el formato Y esta otra con la configuración que viene por defecto Aquí yo voy a hacer zoom en la imagen Y ustedes pueden ver, esta es la calidad Ahora con la otra fotografía Lo hicimos primero en esta Ustedes lo pueden ver aquí Y ahora vamos a hacer con la otra fotografía Y ustedes pueden ver que la calidad es la misma No ha variado nada la calidad Vamos a retroceder Y vamos a ver ahora cuánto es la capacidad en esta imagen Que no he hecho la modificación Voy aquí a detalles Y ustedes pueden ver que son 5.32 Y va bastante parecida a la fotografía anterior La fotografía anterior fue 5.29 Y esta 5.32 No ha variado mucho Voy hacia atrás Y ahora voy a ir a la otra fotografía Voy aquí, voy a donde dice más Voy a detalles Y miren cuánto ha reducido 2.92 Prácticamente la mitad En algunas condiciones de luz Va a reducir la mitad O incluso un poco más ¿Qué prefieres? Una fotografía con 5.3 o con 2.9 Yo creo que al habilitar este formato de fotografía AVE Nos va a reducir bastante el almacenamiento En nuestra memoria de nuestros teléfonos De esa manera vamos a poder hacer más fotografías Sin tener mucho temor en que se nos acabe el espacio Eso sí chicos Aquí nos aparece por ejemplo Que es una fotografía AVE Pero solamente haciendo un tap Se borra de aquí Como ustedes lo pueden ver Esta solamente es para darnos la información Que esta foto está en este formato Cuando yo voy a la anterior No me aparece absolutamente nada Porque esta es tomada Así con la configuración que me viene por defecto Pero hay algo bastante importante Que tengo que decirles chicos Si tengo que decirles Es que cuando yo tomo la fotografía En modo convencional En modo normal Y cuando yo voy aquí en editar Yo puedo quitar la marca de agua De aquí de abajo Como ustedes pueden ver Puedo quitarla O puedo habilitarla Sin embargo Cuando yo voy aquí en el formato AVE Ya no puedo quitar la marca de agua Así que hay que tener bastante cuidado Si queremos que esté la marca de agua Allí estará Y si queremos quitarla Después de hacer la fotografía No podemos Aquí yo voy a hacer una prueba Voy aquí en editar Y no me aparece Eliminar marca de agua Así que no podemos eliminar La marca de agua Con este tipo de formato Pero si lo que podemos Es reducir Mucho almacenamiento En nuestro dispositivo Fersabala ¿Por qué estás con dos teléfonos Aquí atrás? Vamos a utilizarlos Este teléfono que tengo aquí Como ustedes pueden ver Es el Poco F4 GT Y vamos a hacer la prueba También con este mismo formato Ustedes pueden ver Voy aquí a ajustes Y tengo esta opción También para habilitar El formato High Efficient Image Format Entonces tengo esta opción También en este teléfono De Poco Y también vamos a ver Si es que viene aquí En el teléfono Redmi Note 11 Pro Versión 4G Voy aquí a ajustes Y desafortunadamente En este teléfono No tengo esa función Así que solamente Está funcionando Con los Gama media alta Y gama muy alta En el caso mío Está funcionando aquí En el Xiaomi 12 Xiaomi 12 Pro Y también está funcionando En el Poco F4 GT También está funcionando En el Xiaomi 11T Que es el teléfono Con el cual estoy grabando No les puedo mostrar ahí Porque estoy grabando Con ese teléfono Pero ahí tienen Está funcionando entonces En teléfonos De la gama alta Y de la gama media alta No está funcionando En la serie Redmi O haz la prueba Y déjame aquí En los comentarios Si es que en tu teléfono Si tienes esa opción Y como ya sabes No funciona En todos los teléfonos Pero si tú tienes Un gama alta O un gama media alta Vas a poder sacar provecho A este pequeño truco A esta pequeña configuración Y si te gustó este video No olvides darle manito arriba Suscríbete en el botoncito De abajito del video O por aquí al costado Y nos vemos en el próximo video Que va a estar buenísimo Y si no estás suscrito Te lo perderás conmigo Y ahora hasta la próxima Recuerda Yo soy Fer Zavala Bye bye